Buenos días por la mañana. Tenemos todo listo. Estamos ahora mismo en Chiang Mai y nuestra intención es irnos para Pai con una moto, con una scooter, pero están todas alquiladas ya. De hecho hemos ido a muchos sitios en los que había listas de espera. ¿Qué opciones quedan? Ir de autobús o ir de avión. O de taxi. O de taxi también, perdón, sí. Y minivan, que es lo que vamos a intentar encontrar ahora para poder ir. Van a ser también más o menos unas tres horas, tres horas y algo, sí. Con mucha, mucha curva ahora os contaremos un poquito más sobre eso. Y nada, son conocidas por ir en plan un poco como a lo kamikaze, a lo loco, porque intentan llegar lo antes posible. En busca del conductor de Bolt. Son ahora mismo las 9 y cuarto y la en mi van a las 9 y media, así que... Acabamos de llegar pero faltan ni 5 minutos, no sabemos dónde comprar los tickets así que vamos a correr. Estamos en la cola para comprar los tickets, faltan 3 minutos para que salga el minivan pero no sabemos si quedan todavía sitios. Ahora que está bastante, bastante lleno ya de turistas esperando, así que si no queda, el siguiente sale en una hora o tendremos que coger el autobús que es un poquito más viejo y tarda un poco más, pero es lo que hay. Parte buena, hemos comprado los dos últimos tickets. Parte mala, sale en una hora. Sobre los tickets, se pueden comprar online. Y diréis, ¿entonces por qué banda de inútiles no los habéis comprado online? Pues bien, normalmente preferimos venir a la parada porque si vienes en persona suelen ser un poquito más baratos y queríamos chequear que otras posibilidades había. Si también podíamos coger a lo mejor el autobús, si no había minivan. En caso de que no queráis comprarlos online, al igual que nosotros, entonces sí, os recomendamos que vengáis con más tiempo del que hemos venido nosotros, que hemos llegado al final justísimos 5 minutos antes de que saliera, así que obviamente la minivan estaba ya llena. Por cierto, el ticket ha sido 150 bahts por persona. Sí. Así que realmente por un viaje de 4 horas, pagar unos 4 euros creo que es al cambio, no está nada mal. Y cuál es el punto más importante a tener en cuenta de este viaje. Y vaya que es un punto largo, no es un punto cualquiera. Exactamente. Hay un par o más exactamente... 800 casi. Sí. Casi 800 curvas en este viaje hasta Pai. Así que básicamente ese es el motivo o tu preocupación principal en cuanto a este viaje. Es por eso que en principio no queríamos coger la minivan o el autobús. En este caso con la minivan pues es 3 horas a piñón hasta llegar. Para 15 minutos. Va a haber una parada de 15 minutos para ir al baño rápido, coger algo para comer casos de tiempo y ya está. Intentar recomponerte un poco y pa'lante. Ya. Así que veremos cómo va la cosa. Ya hemos hecho alguna otra vez en otro país algún viaje de minivan sin tomar nada. Pero no sé yo si había tantas curvas como aquí. Vamos a descubrir, ya os diré. Ya. ¿Dónde estamos ahora, Andrea? 7-Eleven. ¿Y por qué estamos aquí? Porque te salva la vida. ¿Qué hemos ido a comprar 7-Eleven? Una tostada. Una tostada de jamón y queso. O sea, calidad-precio son 27 watts. Creo que no puedes comprar nada mejor por menos dinero, la verdad. Para coger y... Sí, exactamente. Para llevártelo. Te la calientan en nada, en dos minutos en la sandwichera. Vamos a intentar no morir. Y te la comes y feliz. Te salva de cualquier situación, básicamente porque están abiertos la mayoría de ellos, sino todos, 24 horas. 24 horas. Y los hay, en plan, tienes un 7-Eleven cada 100 metros, hay uno. Siempre hay en todas las paradas de bus, etc. Así que, ultra recomendación. Si no has tenido tiempo, si se te ha olvidado la comida, lo que sea, sándwich de jamón y queso del 7-Eleven. Siempre en las zonas de las neveras. Y ya no se ha olvidado de ir a las pirónicas. Han pasado dos horas del viaje y hemos hecho una parada de 10 minutos. porque ya no podemos más. En la parada parece que hay puestecitos, hay café por ahí detrás y alguna fruta, helados, cositas para picar básicamente y hay baños que suele ser lo más importante. Pues es la primera vez que veo que se cocinan los huevos, huevos en pinchos, no sé, nuevo estilo de aquí. Por el momento, como acabo de decir, llevamos ya dos horas. No llega. Bueno, casi dos horas de viaje. A ver, no es fácil, pero de momento al menos no es tan malo, como me lo habían planteado o habíamos oído de otra gente. Pero no decirlo a nadie, porque no vaya esto ahora a empeorar y estamos aquí en plan, esto no es nada, súper tranquilo. Claro, al final cada persona, yo qué sé, reacciona de una manera diferente. Y también depende de los conductores. También, claro. Porque el nuestro, yo esperaba que fuera más rápido, la verdad, o sea, que fuera conduciendo en plan un poco más a lo loco. Tiene momenticos, pero en general... Pero en general, ya hemos estado en minivans peores desde lejos. Sí, sí, sí. Lo único, claro, al menos yo pensaba que podemos intentar dormir. No hay manera. Pero no hay manera. Porque no vas rápido, pero las curvas son tan cerradas que tu cuerpo al final está como en tensión de un lado para otro. O eso, o te vas de un lado para otro de la minivan y te chocas con el de al lado o te chocas contra la ventana o lo que sea. Así que ya, tienes que estar como todo el tiempo tenso, aguantando un lado para otro. Y como que es imposible dormirse así. Pero en general, nosotros bien. Nadie de la minivan ha vomitado todavía, lo cual está guay. Y nada. Y ya nos están llamando, así que vamos. Vamos a seguir. Ha pasado quizá media horita más, 45 minutos, y hemos vuelto a parar porque hemos llegado a un checkpoint y un militar está mirando los pasaportes de todo el mundo. Así que... súper importante, creo. No lo sabíamos, nosotros al menos. Nadie nos había dicho nada, ni habíamos leído nada, en ninguna parte. Así que ya. Aunque subáis con moto y una mochila pequeña, llevad el pasaporte siempre con vosotros porque quizá... A ver, quizá no os pasa nada porque os toca a alguien majo, o quizá nos dejan pasar y os toca dar media vuelta para atrás. Acabamos de llegar y el sitio es súper bonito. Está todo rodeado de naturaleza. El momento de la verdad. Hemos pagado un poquito más de lo que hemos pagado en los anteriores hoteles. Pai está a petar, exactamente. Casi que no quedaban opciones en booking cuando lo abrías. Abajo de 50 euros por noche, lo que aquí es un número ya bastante alto, abajo de 50 había tres opciones y una de ellas era una tienda de campana. Campaña. Campaña. Una tienda de campaña en... básicamente el jardín de ahí. Hemos soltado las cosas, así que es hora de ver qué tal... La piscina. Tiene bastante, bastante buena pinta. ¿Qué nos toca hacer ahora, Andrea? Comer. Y luchar por una moto. Vamos a ver si tenemos más suerte aquí que en Chiang Mai. Y finalmente nos hemos sentado a comer y Andrea ha pedido uno de los platos más característicos, o el más conocido, ¿no? De lo mejor que pueden comer en el norte de Tailandia. Y ella os va a explicar un poquito qué lleva este plato. Esto es Khao Soi. Khao Soi se come principalmente en el norte de Tailandia, Laos y Myanmar. El nombre en realidad significa arroz cortado, pero se dice que es una mala traducción, con una corrupción de la palabra noodles de Birmania. Y básicamente tiene un sabor a curry, sabor a leche de coco. Viene con estos crunches encima. Está buenísimo. Casi siempre sirvido con pollo y noodles. De barriga llena nos vamos a la caza de la moto. Primer sitio. Hemos andado a otras tres que deberían estar abiertas, pero estaban cerradas. Asumo que porque ya no tienen nada que alquilar tampoco. Otra más a la que hemos ido nos han dicho que no. Y estamos yendo ya a la sexta, quinta o sexta. Así que a ver si hay suerte por fin. He llegado al sexto sitio y parece que hay lista de espera. Andrea se va a quedar esperando a ver si por casualidad alguien viene y devuelve la moto. Y mientras yo estoy yendo a otra de las tiendas, que creo que quedan como solo un par o tres. Después de entrar a otros tres sitios, nada, ni una sola scooter. A todos les da la risa directamente porque no debo ser el primero que entra a preguntar hoy. Así que nada, voy a volver a donde se ha quedado Andrea esperando a ver si hay suerte y alguien devuelve su scooter. Y si no, pues mañana será otro día. Bueno chicos, después de una hora esperando. ¡Hemos conseguido moto! Ok, y ahora nos vamos a ir a un bar que ha encontrado Andrea. Para ver el atardecer con vistas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Explorando. Bye.